aquí en nuestra ciudad. Ok, esto va a comenzar el domingo a partir de las 7 de la mañana. ¿De qué hora va a estar? ¿De 7 de la mañana? De 7 a 12 del mediodía va a ser este domingo, pero va a ser todos los domingos. Todos los domingos. La idea es hacer una tradición aquí en nuestra ciudad. Claro. Y que cada vez se vayan incorporando más gente a disfrutar de este programa. Ahora, ok, ¿de dónde a dónde va a ser? O sea, yo me aplico este domingo. Es más, estoy planeando desde hoy viernes ya con mi familia ir el domingo a la ruta familiar dominical de Boca, activa. Llego donde están... Va a ser desde Voladores de Papantla. Los Voladores de Papantla. Ahí va a empezar la ruta hasta la Plaza Dorada, donde está el busto de Gutiérrez Barrios. Ahí donde se practican las clases de Zumba. Son 4 kilómetros. Te quiero platicar algo. Hablaba yo con un amigo que es el alcalde de Guadalajara. Ellos tienen ya desde hace 15 años realizando esta actividad. Empezaron hace 15 años con el mismo tramo que nosotros, con 4 kilómetros y con mil personas. Fíjate. Ahora llevan 20 kilómetros cerrados para este programa y van cada domingo 250 mil personas. El chiste de esto es la continuidad y que esté bien organizado y sin duda la gente va a aprovecharlo. Hoy, si te das cuenta, los padres de familia se están interesando, se están preocupando más porque sus hijos no solamente realicen el deporte, sino también encontremos los espacios para la convivencia. Es muy triste lo que está pasando, no solamente en Boca del Río ni en Veracruz, sino en el mundo. La mayoría de los niños están adentro de sus casas con los juegos de video y a veces no se promueve tanto la integración con los niños de su misma generación y tampoco con sus vecinos. ¿De acuerdo? Cuando éramos niños antes, eso era algo muy común. Cuando no había los nuevos celulares, ¿no? Exactamente. Ya te mantienen ahí pegado. Había hasta el juego casi casi en la banqueta o en la calle de la casa. Bueno, parte de esto ha sido una revolución que se ha ido generando en Europa, en Estados Unidos y ahora la traemos aquí. Que volvamos a los orígenes de utilizar los espacios de la ciudad para que podamos aspirar a que Boca del Río no solamente sea una capital económica en materia turística, en materia de desarrollo inmobiliario, sino también le apostemos al desarrollo humano de la sociedad. Exactamente, el crecimiento. Que eso es lo más importante y lo que nos va sin duda a identificar como una ciudad más avanzada. Claro, y como tú lo comentabas, ¿no? Yo me acuerdo cuando salía a las calles y me aventaba un partidito de fútbol con mis vecinos. Bueno, pues se van a poder aventar un partido de fútbol, hasta un partido de básquetbol, van a poder andar en bicicleta y está bien padre el circuito porque está dividido, la ruta porque está dividido en varias zonas, ¿no? Y en cada zona encuentran diferentes tipos de actividades. Desde la zona que es los voladores de Papantra, que está el préstamo de bicicletas, el módulo de información. De la zona 2, que es en la Plaza de los Valores, desde Activa tu Mascota, hay puntos de hidratación. Y así, ¿no? Que son cuatro zonas en donde hay diferentes actividades. Eso está impresionante. Sí, mira, tenemos varias semanas organizando ya el arranque de este programa y a quien se lo hemos presentado, de inmediato nos ha dicho que sí participa. Van a estar muchas empresas ayudándonos a la organización de actividades. Entonces, agradezco muchísimo a Telever, que va a estar ahí presente y que ha tomado este programa prácticamente como suyo también. Porque lo que queremos es eso, que Boca Activa no sea un programa del ayuntamiento, sino que sea de los ciudadanos. En esa medida va a ser el éxito. Cuando cada uno de los boqueños y veracruzanos consideremos que el boulevard todos los domingos ya es una tradición y que vamos a ir todos los domingos no solamente a ejercitarnos, sino, reitero, es más importante el objetivo de la convivencia, claro, a través de la práctica del deporte, sin duda. Pero es la convivencia, la integración ciudadana lo que estamos buscando a través de esta ruta, en principio de cuatro kilómetros. Sergio, pero estoy seguro que en unos años más va a ir creciendo a todo el boulevard y la gente va a ir pidiendo más espacios. Así es que estamos muy entusiasmados por la respuesta que hemos tenido hasta este momento de quienes están participando en esta organización. Además de que no solamente va a ser deportivo, va a ser también cultural y musical. Ha habido muchos espontáneos que ya quieren irse a instalar ahí a diferentes espacios, a pintar y a cantar también. Se vale de todo, porque va a ser una quermés deportiva, pero también cultural, en donde, a ver, el límite es la imaginación que tengamos todos. Claro, y a la vez va a haber un espacio para proyectarnos, porque mira, aquí hay talento, ¿no? Muchísimo, claro. Oye, pues de verdad, muchísimas felicidades, Salvador, por este gran programa. Comienza este domingo, 6 de noviembre, de 7 de la mañana a 12 del día. Y de ahí para el Real, ¿no? Nos vamos todos los domingos en Boca Activa. Me imagino que el domingo vas a estar por ahí. Sí, claro. Este domingo y todos estaré ahí ya con la familia. Perfecto, nos vemos temprano. Entonces, sé yo que hay un lugar donde puedo ir los domingos con mi familia, con mis amigos. Y por qué no poco a poco ir haciendo hasta equipos de bicicleta, o irnos a jugar un torneito de fútbol o de básquetbol. Así que ya lo saben, Boca Actívate, Ruta Familiar Dominical. Muchísimas felicidades al Ayuntamiento de Boca Arreo. Salvador, gracias por estar aquí en Bolo de la Vida. Al contrario, muchas gracias. Los espero. Ahí el domingo nos vemos. Por supuesto. Pero con pan, si con tenis. Sí, ya listo. No quiero seriedad ahí el domingo. Lo más cómodo que se pueda. Gracias. Continuamos.